Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por ver nuestros videos y suscribirse. Necesito que me los diga siempre, saluditos. Hoy prepararemos una deliciosa barbacoa de pollo ojaqueña, así como la hacía mi mamá, se las voy a preparar. Vamos a ocupar 5 kilos de pollo, esos son 5 kilos de pollo, porque ya corté el pollo, vamos a ocupar comino, vamos a ocupar pimienta molida, vamos a ocupar tomates a la vez, van a hacer 6, van a hacer 14 chiles guajillos, 8 chiles de árbol, un pedazo de cebolla, vamos a ocupar ajo y vamos a ocupar hojas de aguacatillo. Vamos a ir abriendo nuestros chiles, para ir tatemándolos. Vamos a ir abriendo nuestros chiles, para ir tatemándolos. Nuestros cuajillos, nuestros dientes de ajo y nuestro cuarto de cebolla. Ya pusimos a hervir nuestro tomate, ahorita que esté asado todo, vamos a asar también la hoja de aguacatillo, el comino y el chile de arroz. Ponemos a tatemar nuestras hojas de aguacatillo y nuestro comino, y ahorita vamos a licuar. Ya le pusimos tomate, vamos a licuarlo en partes, tomate, cebolla, vamos a agregarle 2 cucharadas de pimienta, vamos a agregarle los ajos ya asados, 2, 4, 6 y 8. Vamos a agregarle las hojas de aguacatillo, la cebolla y los chiles. Y vamos a licuar, vamos a licuar en partes porque son muchos ingredientes. Le agregamos sal y vamos a licuar, vamos a licuar. Ocupamos 5 clavos de olor también, vamos a tatemarlos y vamos a licuar junto con el comino y el tomate. Le agregamos los chiles, los clavos de olor, perdón, los clavos de olor y poquita agüita y vamos a licuar. Ya nos quedó lista nuestra salsa, debemos checar que nos quede bien de sal, así nos debe quedar espesita. Ya nos quedó lista para marinar nuestro pollito, ahorita vamos a empezar a marinar nuestro pollo. Vamos a agregar sal a nuestro pollo, vamos a agregar pimienta, este es pollo orgánico y sale bien delicioso. Vamos a agregar nuestro pollo, lo vamos marinando y vamos a dejarlo toda la noche marinando y mañana lo vamos a poner a cocer. Esto, esto estoy preparando para festejarle a mi esposo que mañana es día del padre, mañana domingo. Entonces vamos a, como él me pidió su barbacoa de pollo porque le encanta, lo estamos preparando, lo vamos a consentir. Porque se lo merece, lo concentro porque se lo merece. La vamos a dejar marinando toda la noche, lo vamos a tapar con papel aluminio. Lo ponemos en vaporera, perdón. Lo agregamos hasta la medida esta de agua, le agregamos la hoja de bocatillo. Le agregamos nuestro pollo, después de marinarlo toda la noche. Tapamos y vamos a poner a cocer. Ponemos a cocer nuestra deliciosa barbacoa de pollo. Después de una hora con flama alta, ya quedó listo nuestra deliciosa barbacoa de pollo. Ya quedó listo, vamos a pararle la deliciosa. Ya nos quedó listo nuestro delicioso platillo. Ya nos quedó lista nuestra deliciosa barbacoa de pollo oaxaqueña. La acompañamos con espagueti verde y frijoles puerco, procedemos a degustar. Así festejamos nuestro día del padre, festejamos a este padre muy padre. Vamos a probar esta barbacoa de pollo deliciosa. Y nada más. Exquisita. Nos salió muy rica, muy deliciosa. Riquísima. Muchísimas gracias por ver nuestros videos y suscribirse. Un besito me los bendiga siempre. Saluditos. Cuídense que tengan un bonito y bendecido día. y y y y y y y